como puede ser gente que tanto la gente de yuquerí yo estoy acá en la zona del martillo pero esto no puede serlo para la gente que trabaja que tenemos que estar pasando acá esto no es así loco así que vamos al señor intendente acá de la ciudad de concordia al señor francolini que vamos a ir activando esto muchachos porque esto no es así loco hay gente que tiene que trabajar como puede ser que ahora hace un ratito viene un repartidor tuvo que pasar la carga trasbordarla para otra camioneta no es así el caso me entiendes acá tienen que ver no es que listo entiendo la cuarentena está todo bien pero hay gente que trabaja hay gente que trabaja y tiene que pasar siempre por acá como verán los autos a los costados todo yo tengo que venir a comer a traer unas cosas a un colega un apicultor y tuve que agarrar y esperar acá y el hombre cruzaron un montículo de tierra boliando la pata no puede ser eso no puede ser así que vamos señor francolini la autoridad vamos a ir abriendo porque si no esto vamos a tomar otra medida y me hago cargo lo que digo yo estoy haciendo cargo lo que digo yo leo cabrera se hace cargo lo que dice así que vamos vamos activando porque esto no es así hay gente que trabaja gente que tiene de ir para la colonia de los autos que tiene que trabajar que para el campo hay gente que trabaja todo no puede ser esto así que vamos a ir activando gente vamos a ponerse las pilas vamos vamos abran acá arriba abran bocasino va esto no va por más vale los 20 30 policías no sé que tienen allá en la 015 es bueno hermano agarrar repartirlo y traerlo acá abría acá abrí o dejaste ahí a dejaste aislada todo lo del otro lado dejaste aislado todo lo está yo quería pero le diría ya no pueden entrar tampoco entonces no hermano que se abrió una pero controlada trae la mitad los policías ponerlo acá que controlen es fácil me entendé que pedí todo lo que vos quieras arregla todo barbijo todo lo que vos quieras pero abrí el paso viste porque no es así la verdad que esto está mal me hago cargo lo que digo como le dije anteriormente me hago cargo lo que digo